¡Hijos de su madre! Estos bien, no... El juego te dice, ¡eh perro! No se me duerma, pinche perro ¿Qué crees, Esquizo? Retiro lo dicho en mi primera donación Si está chido hacerlo con rolitas de anime No le haces esto ¡Puta madre! Ya lo leí ¡No, tío! ¡Les fallé! Leí el comentario que me dijeron que no lo leyera Esquizo, ¿te ha roto el corazón? ¿Alguien? Pues sí Sí me han roto el corazón Creo que todos los que alguna vez hemos querido a alguien Siempre nos han roto el corazón alguna vez Es inevitable En el acto del vivir, en el acto del amar Este... En el acto de vivir, en el acto de amar Siempre va a haber la posibilidad de que te rompan el corazón ardo Así de sencillo Desgraciadamente no así de simple Ahora Esquizo El fin de semana salgo con la chica que me gusta Deseame suerte Vive Solo te puedo desear lo mejor Que todo salga bien chingón Te lo mereces En serio Te mereces mucho Gracias por ver el video Gracias por ver el video